Amigos, bueno, vamos a conocer a un personaje que llama la atención de cualquier persona por su look. Se los pongo así, él va caminando y la gente tiene que volver a ver porque tiene un look muy particular. Exacto, pero también hay otros que lo vuelven a ver y lo admiran por su talento. Resulta que a don Carlos nos lo encontramos en Punta Morales, allá en Punta Arenas, pero si usted pregunta por don Carlos, nadie le va a dar detalles. Usted tiene que preguntar por Taquiro, así es como le conocen y es que es su apellido. Así es, solo así lo conocen. Así que nos vamos a conocer al famoso Taquiro, a su look, a toda su esencia que llama la atención, allá en Punta Morales. Buenas, soy Taquiro, el artesano aquí en Punta Morales, para servirles. Taquiro no es cualquier artesano, es el primero que existe en la historia de Punta Morales de Chomes en Punta Arenas. Ella es mi esposa, ella es mi tercer esposa. ¿Verdad qué mal marido he sido, verdad? Y estábamos, teníamos un negocio de artesanía en San José y a la hora de llegada, con la situación de la pandemia, hubo que cerrar el negocio. Entonces los pocos ahorros que teníamos guardados en el banco, ya y nos fuimos consumiendo y consumiendo y consumiendo, hasta llegar a una fecha de que prácticamente no teníamos dinero. Y un día me levanté y le digo a la doña, ¿qué te parece si vendemos esto y nos vamos de por aquí? Y me dice la doña, lo que tú quieras. Cuando nosotros veamos el recorrido desde el inicio de la carretera principal hasta la playa, echamos de ver que incluso no había tanto comercio como hoy en día hay, pero lo que menos había era una venta de artesanía. También es conocido como el artesano rockero del pueblo, por su particular look, que adoptó hace más de 50 años. Bueno, de esta forma me motivo para poder estar trabajando y en realidad tratar de que las piezas queden bonitas. Con buen rock. Con buen rock. Escucho bastante rock desde que era Huila. Siempre el rock me ha gustado y el rock va acompañado de la vestimenta, muchas, muchas conciertos y todo eso. Pues no voy ahí con vestido entero a un concierto, ¿verdad? Entonces uno se acostumbra al tipo de vestimenta que se usan en la época, pero ahí las épocas cambian y yo sigo con la misma época mía, ¿verdad? De los 60 y 70. ¿Qué es lo que se llama Huila? El famoso artesano rockero de Punta Morales hace todo tipo de objeto con maderas u otros insumos que permitan crear arte. Vamos a ver si la gente puede adivinar para qué es esto. Esa es una situación de que a mí me agrada porque la gente prácticamente no adivina hasta que uno se lo explica. Claro, no toda la gente, ¿verdad? Hay gente que sí, que sí lo adivina. Mucha gente lo que primero dice es para amarrarse el pelo. Pero hay mucha gente ahí y no tiene tanto pelo. Y entonces se atraviesa la varillita y se agarra en una cortina. Como ya les había comentado, Punta Morales tiene un montón de cosas, pero no tenía un artesano. Oye, vas a creer que va llegando un artesano, ve a qué estilo nos trajeron acá. Siempre que venimos a hablar acá está el hombre con su nota, ¿verdad? Esa música rockera de los años 60, porque el hombre dice que es la nota de él y así se va a morir el hombre. Un artesano que se sale de lo convencional, no solo por su particular look, también por la creatividad que lo caracteriza. Llegó a Punta Morales a hacer historia. Yo sé que este lugar, el día de mañana va a ser muy elegante, muy bueno este lugar.